Buenas futuros de antes, bienvenidos a esta partida de Irelia Top contra Lulu Estamos jugando sin duoku, estamos jugando solos, estamos en unos masters de 350 puntitos Y bueno, tengo aquí a Gemma que acaba de perder dos rankets, que está pagándolo conmigo y está rabiosa Explica por qué las he perdido, explica por qué Las ha perdido porque es malísima En la segunda, todos que me empiezan 1-8, tío, así no se puede Hacemos ver como que nos importa o qué Pero que me dan 3-1, joda Bueno chavales, pone cara interesante Bueno, venga, ganarás las próximas Bueno, ganarás las 3 siguientes Voy contra una Lulu, así que vamos a empezar con la Poti Venga, flameale ¿Estás flameando? Estoy flameando en el pulo chat ¿Estás flameando en qué chat? En el stream Es que un chico me ha dicho para hacer duoku las este Y dice que tiene miedo Que me relaje Sí, 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 sí Ahora mismo no recomiendo hacer duoku con esta mujer, o sea Cállate Esto no suena muy bien Ay, qué porción me queda en el stream Yo me muero Tú, pero a mí me dejas concentrarme y te has jugado a las plays ¿Estás jugando? Claro Estás a interrumpir las plays, estás un mazo raro Son las plays Mira que hijo de puta A chuparla, hijo de puta Las plays han sido done The plays has been done Que no me corten el back Que no me corten el back Que no me corten el back Ay, por favor Yema, diles que no me corten el back O sea, Yema, por decírselo Tú eres la puta ama, joder En slowdown, ¿tendréis que ver su boca cuando se pone enfadada? Cuando se indigna, ¿sabes? Con unos morritos tan bonitos En plan No sé si he intentado dar pena o si Es que es muy expresiva, ¿no? ¿Qué intenta dar? ¿Tú crees que estoy intentando? No, no, no No malinterpretes mis palabras, por favor No interpretes nada de lo que yo diga Más, quédate con... Ay, sh... He perdido un montón de cribs, tío Hasta ahora ha gastado el peluco Yo solo te puedo ofrecer peluco para jugar ¿Cómo perder infinitos? Estoy por detrás en cuanto a nivel, ¿sabes? Yo solo te estoy por detrás en cuanto a nivel ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Lo has pillado del chat o qué? ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy, Goku! ¡Ten cuidado, eh! ¡No me voy a ir a base hoy! ¡No me voy a parar el brillo, tío! ¡Y tampoco he estado en loop a tirar cohetes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a pushar rápido vale, se han cargado a Lulu, eso está de chetisima madre si ya lo tendré que hacer y no te has gastado esta cosa se ha muerto la puta tanqueta en serio y no te has gastado y no te has gastado y no te has gastado esto está estompeado vamos a pegar esto y tienen bastante rayo mágico bueno, difícil me hace... que arma dura pero que arma dura me hace... las botas de más infusiles me han ganado ¿cómo puede ser? aclaro, no es que me hace nada yo acabo de comprar la actividad como puede ser que no me cargan uno de esos pequeños que vaya forma de malgastar el chile porque al menos no me han tirado todos pues... no te falta encima de la actividad no te falta no te falta no te falta no te falta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Pues ya es a otra persona que le dices ¡Chill! ¡Let's win this boys! Ya está Quizá me compre... No, es que no puedo tener ni tanto ¡No! No hay que verlo, no hay que verlo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es que este caso ahí no está en la mierda máximo, tío. ¿Por qué peleamos? Bueno, hostia, no está ganando, pero no sé. Si ganas es porque no está Zed. Es que no podemos ganar las teamfights, menos cuando ya hay vida a un cuadrado de vida. Bueno, a ver si consigo rascar algo aquí. A ver si queda Zed también temada. Toda ha caído, tío. No hay obrera. No hay obrera. Esta FK me hace caída. No hay obrera. No hay obrera. No hay obrera. No hay obrera. vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Espero que tenemos inhibidor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, ya no tengo que hacer por juego ¡Meh! En este lag no vendra... Voy a poner las botas de Flash Me gusta mucho cuando tienes Flash comparte las botas de Flash Es que cuando lo tienes después ya lo tienes mucho antes ¿sabes? Pero comprarme en cambio las botas cuando tengo Flash en CD Pues entonces no me gusta, ¿sabes? No sé si... Si lo ponéis lógico, ¿verdad? Al menos así lo doy ¡Ult frame! ¡Ult frame! ¡Ult frame! ¡Ult frame! ¿Te ha切ido todo? ¡Ya está! ¡Esperar! Es tan fácil que está haciendo cosas bien ya, tío. Pero no es mal que estoy aquí para las películas. Mira el pato ahí, tío. ¿Eh? No me va a faltar ahí. No se por qué está Fika, pero... Pero... ¿Se ha caído? ¿Ha dicho algo? No, tenemos el rebanador, pero... Chum, no estoy muy bien. ¡Guau! El gato es el mismo. No, no estoy muy bien. No estoy muy bien. No estoy muy bien. He visto a la LULU y a la LULU. Porque yo era el único que tenía antes. No. No. It was... Le he ligado, tío, porque... O sea, si no me hubiese metido D, pues hubiese puesto la Torre y el Inhibidor probablemente ya está, ¿sabes? Pero... No sé. Me he confiado, ¿sabes? Me he metido contra ellos porque pensaba que... Que no tenían daño para matarme. Pero claro, el real sí que tiene daño, tío. O sea, la LULU y la Elyse no. Bueno. Junto al real como habrá hecho el real como 1000 de daño, pues sí. No. Va a faltar. No. 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 Vamos a matar. ¡Suscríbete! 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 ¡Va, no te falles conmigo! ¡Suscríbete! ¡Ya, ya sé que no es nomás a por... ¿Por qué no voy a decir? ¡No! ¡Vale! ¡Vale! 2-1-3 con Yana y mi prima de AFK ¡Llevo dos AFK en dos partidas! ¡El soloQui es una mierda encima, tío! ¿Qué es eso? ¡Pero mira! ¡Yo quería perderlo todo! ¡Vale, tío! ¡Calmate! ¡Vale! ¡No sé! ¡No sé! ¡Bueno, chicos! ¡Pero espero que os haya gustado esta partida! ¡Pero yo no había ganado! ¡Joder! ¡Tío! ¡Pero! Te arrepentirás de esto, ¿eh? ¡Nada, suga! O sea, te traigo la cabeza, pero... ¡Es igual! ¡Bueno! ¡Vale, pues... Si te ha ido mucho, te matamos! Pues nada, muchas gracias por haber visto esta partida Espero que os haya gustado Hemos conseguido hacer el comeback También siento no haber hablado mucho, pero no sé Estoy concentrado en mi partida Estoy concentrado en mi partida Estoy concentrado en mi partida Me voy a poner en la cámara para despedirme Pero si estoy jugando solo, pues me cuesta un poco interactuar y tal Porque... Estoy centrado en lo mío, ¿sabes? Me centra ahí en la partida y en concentrarme en lo que tengo que hacer y tal Y nada, pues... Ha estado bien, ya habéis visto Es que... Nunca habéis perdido las partidas Esta partida parecía realmente perdida Y hemos acabado haciendo el comeback Porque sin más lo hemos acabado haciendo bien, ¿sabes? Y nada... Set was will trading, dice Lulphren Tío, cuando lo hemos cazado a Lulphren tres veces Y me dicen que estaba pegando un stomp Y nada, chicos Muchas gracias por haber visto esta partida Recuerden que si os ha gustado Podéis dar a like, podéis suscribiros Y podéis también compartir el canal con alguno de vuestros amigos Y para la gente del streaming Pues si os ha gustado Podéis seguirme en Twitter Y podéis seguirme en Twitch Para enteraros de cuando sigo online Y nada, vamos a seguir ahora con algún ranking más Muchas gracias por haber visto hasta ahora en streaming Nos vemos Y voy a poner buena música